Música Buenas tardes, Arlet Acosta les saluda y es un placer para mi estar de regreso con ustedes para espectáculos Iniciamos con Santiago y el alcalde Abel Martínez dejó inaugurado el viernes en esta ciudad un primer mural en honor al merengue declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad entre la presencia de los merengueros Fernando Villalona, Ramón Orlando, Eddie Herrera y Sergio Vargas Con la inauguración de este mural, el alcalde Abel Martínez da continuidad a su programa de rescatar paredes sucias por arte y en este caso rinde un homenaje al merengue, ritmo que ha llevado a la República Dominicana a ser conocida en gran parte del mundo El mural rinde honor a los merengueros que han paseado este ritmo dominicano por varios continentes como Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, Cuco Valoy, Fernando Villalona, Ramón Orlando, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Dionis Fernández, Joseito Mateo, Rey del Merengue recientemente fallecido, Rubi Pérez y Héctor Acosta del Torito Los merengueros homenajeados fueron reconocidos por el Consejo del Municipio y la Alcaldía como hijos adoptivos de Santiago a excepción de Eddie Herrera que fue declarado como hijo predilegue El bachatero criollo Kiko Rodríguez y agrupación tienen más de una razón para estar felices y es que celebra 23 años en la música con la llegada de su tema diferente, el álbum número 18 de su carrera de este disco compuesto por 12 temas el que ha vaticinado que serán puros éxitos entre ellos El Dolido, Se muere un hombre que es de su autoría Dime que voy a hacer, Huellas de amor y que caro estoy pagando de corte promocional el cual se encuentra en todas las plataformas digitales El Dolido continúa la línea discográfica de sus producciones anteriores donde Kiko Rodríguez le canta el amor y el desamor El cantante dijo estar muy contento con el respaldo que ha tenido del público que ha seguido su carrera por más de 20 años y a poco tiempo de haber lanzado Que Caro Estoy Pagando ha tenido muy buena acogida El bachatero anunció que el 18 de octubre emprenderá una gira de presentaciones por Estados Unidos Cruzando el charco, la cantante Keri Underwood anunció el miércoles que ella y su esposo Mike Fisher esperan su segundo hijo Underwood, de 35 años, anunció en Instagram que ella y Fisher están muy emocionados La cantante de música country y su esposo, exjugador profesional de hockey de Canadá tienen un hijo de 3 años llamado Isaia El próximo álbum de Underwood, titulado Cry Pretty será lanzado el 14 de septiembre, seguido de una gira en 2019 La ganadora de 7 premios Grammy se sumará a Brad Paisley para presentar los premios de la Asociación de Música Country el 14 de noviembre Lady Gaga tendrá una residencia musical en Las Vegas que comenzará en diciembre e incluirá dos tipos de espectáculo La cantante anunció el martes que comenzará la primera de 27 actuaciones en el Park Theatre el 28 de diciembre Lady Gaga Enigma resaltará los más grandes éxitos bailables de la estrella pop mientras que Lady Gaga Jazz en piano incluirá canciones más áusteras Los boletos salen a la venta el 13 de agosto Gaga ha ganado 6 premios Grammy y es más conocida por éxitos de Dance Pop como Poker Face y Born This Way y también lanzó un álbum de Jazz con Tony Bennett Continuando con cantantes, el dúo puertorriqueño de reggaetón Whistin y Yandel anunció esta semana que lanzarán un disco a finales de año su primero juntos en más de 5 años y es que incluirá las colaboraciones de artistas como Romeo y Ozuna Según detallaron en rueda de prensa para brindar detalles de los 8 conciertos que ofrecerán a finales de noviembre y principios de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan esa nueva producción tendrá el sazón de su disco Pal Mundo lanzado en 2005 y que los impulsó a nivel internacional El disco será bien reggaetón, de la mata porque a eso es que nos dedicamos, empatizó Whistin quien adelantó además que trabajan en el nuevo disco del grupo CNCO Con 20 años de carrera como dúo Whistin y Yandel han publicado 9 discos juntos No obstante, en el año 2012 anunciaron su separación y que tendrían carreras independientes Así ambos aprovecharon para ofrecer sus propias giras y lanzar sus propias producciones Sin embargo, en febrero de este año el dúo anunció su regreso con la gira Como Antes Tour que arrancó el pasado 31 de marzo en Altos de Chabón El dúo a su vez anunció el pasado 11 de junio que se presentaría en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan el 30 de noviembre Esto es todo de mi parte Arlet Acosta se despide esperando encontrarme con ustedes nuevamente la próxima semana Los invito a que continúen con Al Punto ¡Gracias por ver el video!